¡Oh, conejitas! Me alegra tanto verlas. ¿Cuándo visitarán mi clase? No las vi por mucho tiempo. Ok, chicas, lo averiguaré, pero es poco probable que alguien me diga... Buenos días, Maestro Mike. Maestro Mike, hasta que no encontremos lo que nos han robado mientras estábamos en clase, no iremos. ¿A qué les han robado? ¿Otro lápiz? ¿O bolígrafo? ¿Yana, a qué les robaron? Les robaron a la conejita divina y ya no parecen ellas mismas. ¿Eso es cierto? ¿Tenemos un ladrón en la escuela? Diría que sí. Parece que George no está haciendo bien su trabajo. ¡Hola, adolescentes! Tenemos un anuncio para ustedes. Regrésennos ya mismo a nuestra conejita divina. Si no lo hacen por las buenas... Estarán arruinados. ¡Otra vez! ¿Quién necesita su conejita de plástico? No la robamos, Diana. Entonces, chicos, si no encontramos a la conejita divina, no habrá una nueva escuela. Por lo tanto, quien nos ayude a encontrar a la conejita divina recibirá una recompensa. Pero ya había comenzado la investigación. George, todavía no completaste ninguna de tus investigaciones. Sí, nada personal, pero es un hecho. Tomen mi palabra sobre esto. George esta vez seguirá adelante con la investigación. ¡Bla, bla, bla! Así que, chicos, ya les advertimos. La recompensa será grandiosa. Quien quiera que nos ayude recibirá inmediatamente un boleto para la nueva escuela. Por lo tanto, futbolistas, no se queden ahí. Busquen, busquen al ladrón. Encuentren a la bebé, por favor. ¿Y cuál es la recompensa? No hemos escuchado. Diana y Cindy, de todas formas, no encontrarán nada en sus vidas. ¡Cami, tráenos nuestra orden, por favor! Cindy, probemos la que se equivocan. Muy bien. Vamos a encontrar al ladrón.